Mamacita, ¿por qué vas a estar yo? Porque la paz ya está en la vida. Yo siempre me he estado conmigo, porque yo siempre me he estado conmigo. Me voy a pegar la ventana, para que no me he estado. Yo siempre me he estado conmigo, porque yo siempre me he estado conmigo. Yo siempre me he estado conmigo, porque yo siempre me he estado conmigo. Yo siempre me he estado conmigo, porque yo siempre me he estado conmigo. Yo siempre me he estado conmigo, Yo siempre me he estado conmigo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!